Llegamos a nuestra sección de moda y veías, hoy vamos a hablar del cuidado de nuestras uñas porque sabemos que muchos hemos soñado con tener las uñas largas, fuertes, losanas y que por supuesto cada vez que nos apliquen el maquillaje especial para las uñas uno diga bueno puedo tener una figura especial, pero resulta que hay muchas personas que como a mí las uñas no me crecen y si crecen se parten o se escaman o mejor dicho se vuelven tan débiles que lo mejor es mantenerlas cortas, pero hoy vamos a enseñarles aquí en el café de la mañana unos trucos especiales, gracias a Maye Ortiz, gerente comercial de Estudio 32 que está con nosotros para pues precisamente darnos esos tipsitos especiales que vamos a tener en cuenta a la hora del cuidado de nuestras uñas, Maye, bienvenida al café de la mañana nuevamente. Muchísimas gracias, gracias por la invitación nuevamente, hoy estamos aquí como lo deseaba Maris para mirar unos truquitos que podemos manejar en casa para el cuidado de las uñas, recordemos que la queratina es una proteína rica en azufre que es la que compone la parte externa de la epidermis y es la que hace que nuestras uñas estén más fuertes, estén más fortalecidas y cada vez crezcan más. Maye pasa que muchas veces, por lo menos en mi caso yo digo mis uñas de los pies son gruesas, son súper fuertes, no les pasa absolutamente nada, pero en cambio no me pasa lo mismo con las uñas de las manos porque generalmente pues hay como esa diferencia que la de los pies siempre es como más fuertecita y la de las manos definitivamente pues termina siendo más débiles. Bueno, tengamos en cuenta Maris que las uñas o pues nuestro cuerpo en general es el reflejo de lo que nosotros consumimos y de lo que nuestro cuerpo está mostrando y sus cambios hormonales, ¿por qué las uñas de los pies son más fuertes que las de las manos? Porque no las tenemos tan expuestas como las de las manos, nuestros pies normalmente están cubiertos, no están expuestos al medio ambiente, a tanto a la humedad, nosotros normalmente manipulamos todo el tiempo líquidos, los pies no, los pies siempre están cubiertos y es por eso que las uñas de los pies son mucho más fuertes que las de las manos. Y por eso hoy vamos a enseñarles entonces nuestros trucos para que sus manos estén con uñas largas y fuertes, así que vamos a ver entonces el primer tratamiento, ahí tenemos la plantilla, Maye, vamos a necesitar entonces. Bueno, vamos a utilizar unos ingredientes que son muy sencillos de conseguir, si no los tienen en casa, los van a poder conseguir muy fácilmente en tiendas naturistas y son muy económicos. Vamos a utilizar cuatro tipos de aceites naturales que nos van a ayudar a lubricar y a hidratar no solo la uña sino la cutícula, entonces vamos a trabajar con una taza de agua tibia, una cucharada de aceite de ricino. ¿Sabes qué? Si es muy fácil, ahorita estaba haciendo yo como el conteo de esos ingredientes y uno dice, bueno, uno tiene generalmente de todo un poco, aceite de ricino, pues casi siempre hay en casa un tarrito de aceite y yo digo, bueno, lo tengo, el aceite de olivo pues es también el que utilizas incluso para tus ensaladitas y eso, lo tengo, el aceite de coco pues también lo utilizo para el cabello, lo tengo, me falta el de romero, me falta el de romero, ya ahí voy haciendo el checklist. Y adicional, estos aceites pues se pueden utilizar para otras rutinas de belleza que más adelante les contaremos, no solamente para las uñas, entonces son insumos que podemos tener en casa que nos van a ayudar para cada día estar más lindas. ¿Qué hace o cuáles son esas funciones del aceite de romero, del aceite de coco, del de oliva? Bueno, el aceite de oliva es un aceite que nos ayuda a evitar que la uña se, le salgan estrías, que es cuando la uña empieza a quebrarse y nos ayuda a hidratar. Estos aceites en general son muy ricos en vitamina E, vitamina A, vitamina B, la vitamina E recordemos que es rica en antioxidantes, que es lo que nos ayuda a evitar los radicales libres, que son los culpables de que nosotros, de que nuestros tejidos blandos empiecen a deteriorar. Entonces por eso estos aceites son tan importantes y como les decía anteriormente, nos ayudan a hidratar no solamente la uña, sino la cutícula. Aquí ya tenemos nuestros aceites combinados. ¿Qué? ¿Cuántas veces debo hacer ese tipo de tratamientos? Uno a veces dice, bueno, pues las vitaminas generalmente uno dice, bueno, siempre me las como, ¿no? Pero cuando te dicen, hay que poner las manitos en agua tibia y uno dice, ¿será que sí sirven? Seguramente pues las uñas tendrán poros que pueden de pronto recibir todos los aceites. Sí, Damaris, como usted lo está diciendo, es muy importante, estas recetas que estamos viendo acá son ayudas que nosotros le estamos dando al organismo, pero es muy importante complementarlo con la alimentación, muy importante combinarlo con el consumo de aguacate, con el consumo de todos los vegetales verdes, nos ayudan en el tema de los tejidos a regenerarlos, el consumo de huevo, el consumo de semillas como chía o de girasol, que lo podemos combinar en sopas, en arroces o en ensaladas y nos van a ayudar a mejorar cada vez más todo este tema de tejidos, tanto pues las uñas como el cabello, entonces es muy importante. Luego de revolver todos los aceites. Ya tenemos aquí la mezcla, tenemos el agüita tibia con la combinación de una cucharada de los cuatro aceites como dijimos anteriormente, aceite de oliva, aceite de ricina, aceite de romero y aceite de coco. Entonces vamos a sumergir la manita, me estaba preguntando a Maris cada cuánto, pues si se puede hacer tres veces, pero mínimo dos veces por semana, lo vamos a sumergir, que queden las uñitas bien, bien sumergidas y vamos a hacer una especie de masajito, vamos a dejarlo por unos diez minutos, que tanto el agua como los aceites logren penetrar, cuando ya esté la uñita que esté un poco más, más suave, vamos a tratar de... Se ponen como los de pronto arrugaditos los... Se ponen como arrugaditos los deditos, como dedos de viejito, vamos a tratar de correr la cutícula un poquito, de soltarla un poquito de la uña y hacerle masajes a la uña, para que de esta forma los aceites naturales logren penetrar un poco más en la uña. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que se vean los resultados? Porque hay que decir, ¿no? Eso no es de una sola vez o de una semana y ya tengo las uñas perfectas. Como todos los tratamientos, Damaris, todos los tratamientos de belleza son... se deben hacer constantes. Vamos a hacerlo, como les decía, mínimo dos veces por semana y vamos a hacerlo durante un mesecito, mientras veamos que nuestras uñas nuevamente vuelven como a tomar fuerza. Es muy importante también tener en cuenta que, como les decía, las uñas están expuestas a todos los temas ambientales, el tema de la humedad, el tema de los químicos, ya sean químicos industriales o químicos de belleza y todo esto va deteriorando nuestras uñas. Entonces, es muy importante en casa siempre utilizar guantes. Y de pronto también eso de que ahora con las nuevas formas de hacerse las uñas, que si son en gel, que son semipermanentes, que si son acrílicas, pues de vez en cuando dejarlas también descansar y hacerse el tratamiento para que ellas no se debiliten y se pongan mucho más débiles de lo que podrían estar. Totalmente. Siempre lo ideal, lo que se sugiere, ya sea con esmalte tradicional, esmalte semipermanente, uñas acrílicas o uñas postizas, es que siempre dejemos respirar las uñas. Por lo menos que duremos unos 20 días sin hacernos las uñas, solo con dejarlas al natural para que respiren también y que tengan como ese descanso, porque las uñas se van saturando, entonces esa cutícula se va dañando. Adicional a eso, las personas que por ejemplo se les empieza ya a deteriorar el esmalte y se les hace fácil retirárselo con las uñas, no con removedor, sino con las uñas. En ese esmalte que estamos retirando, estamos quitando capitas de la cutícula y eso la va dañando cada vez más, entonces tener los cuidados. Hoy en día incluso se trabajan removedores que no contienen acetona, son unos removedores mucho más suaves y que van a proteger la uña, entonces son muchos los cuidados que nosotros podemos tener, nos descuidamos muchas veces pues como por el afán, por la carrera. Y además que lo que estamos viendo, ¿no Maya? Que son ingredientes que podemos tener fácilmente en casa. Mientras vamos retirando pues ya este tratamiento y para dar paso al segundo, yo les tengo un recomendado para el día de hoy, porque no solamente sus manos deben lucir bien, sino también sus piernas, que sean unas piernas completamente sanas y por supuesto libre de arañitas. Conoce la nueva tecnología láser para eliminar vasitos y arañitas de forma efectiva, con resultados increíbles y el respaldo que solo los médicos expertos de la unidad biológica te pueden brindar. Separa tu cita al 632-5050. Recuerden, 632-5050. Vamos entonces a esta hora a ver nuestra segunda plantilla. Ustedes en casa pueden ir tomando nota para el segundo tratamiento que es mucho más fácil, estos ingredientes son mucho más fáciles de tener en casa y es jugo de limón y ajo. Bueno, estos ingredientes como decía Maris están en todos los hogares, son ajo, ajo normal que utilizamos y jugo de limón. En una tacita vamos a exprimir el jugo de dos limones o pues dependiendo de qué tan jugoso esté el limón y vamos a poner unas cabecitas de ajo. Entonces con eso vamos a, yo lo dejé más o menos unos cinco minuticos acá en la taza para que el ajo suelte pues como el jugo, el jugo que él trae. ¿Se puede pronto machacar un poquito el ajo? Se puede machacar, en este caso lo tenemos en cabecita, entonces lo que vamos a hacer es coger el ajo y vamos a frotarlo en cada una de las uñas. ¿Por qué el ajo y el limón? Porque el ajo y el limón nos ayudan, son endurecedores naturales, son dos productos que nos ayudan a endurecer y a blanquear las uñas. En el caso del limón incluso si no disponen del tiempo o por algún motivo no tienen el ajo a la mano, pueden coger el mismo limón y frotarlo en las uñas, eso nos va a ayudar. Primero como les digo a blanquearlo que muchas veces por el uso de esmalte se empiezan a poner amarillentas las uñas y van a notar que las uñas empiezan a endurecerse. Este tratamiento también lo pueden hacer dos veces por semana o incluso todas las semanas. Estos tratamientos al ser naturales no van a afectar para nada. Además que es externo, es en la piel y pues generalmente es menos las consecuencias que puedan darse, por ejemplo, porque si se dice que el uso, hay muchas personas que incluso toman el jugo de limón en ayunas, que también lo consumen con el ajo, que para problemas digestivos, que para problemas del estómago y eso, pero pues eso sí debe tener un tiempo límite. Ya aquí con las uñitas pues si lo podemos utilizar entonces como dice Mayerly todos los días. Exactamente, no tiene ningún inconveniente y lo vamos a poder utilizar pues todas las noches. Como se dan cuenta es muy fácil, es solamente tomar el ajo, untarlo en limón, ya pues ese limón está impregnado de los jugos del ajo y frotarlo en la uñita para que las uñitas se endurezcan. Entonces ya una vez se ha hecho, lo dejamos, quitamos el exceso, retiramos el exceso de humedad con una toallita y lo dejamos secar al helillo. Perfecto, súper fácil estos tratamientos para que usted tenga uñas, uñas largas, uñas mejor dicho de infarto. Y vámonos con nuestro tercer tratamiento en casa para que estén muy atentos a estos ingredientes. Recuerden, ya llevamos dos, uno que es rico en aceites, otro ajo con limón. Y este tercer tratamiento, vuelve a jugar el aceite de oliva dentro de este tratamiento de Neomalle. El aceite de oliva es supremamente bueno, una ventaja de él es que lo podemos utilizar en temas estéticos y lo podemos consumir sin ningún problema en ensaladas, incluso una cucharada natural de aceite de oliva nos hace muy bien para la digestión, entonces es un ingrediente vital en cualquier casa. Entonces ya tenemos aquí nuestra cucharada de aceite de oliva y lo vamos a combinar con una cucharadita de ajo, aquí ya tenemos nuestro ajo ralladito, entonces lo vamos a aplicar acá. Lo colocamos en la mezcla, vamos a revolverlo, lo dejamos pues unos minuticos que el ajo nuevamente suelte como todos sus jugos naturales. Y ya una vez está disuelto, vamos a tomar un copito. Muy bien. Y lo vamos a impregnar en las uñitas como si fuera un esmalte. Y eso se va a dejar secar, ¿cierto? Sí, esto lo vamos a dejar más o menos unos 10, 15 minuticos. Recuerden nuevamente, como les decía anteriormente, no solo en la uña, vamos, la idea es que quede también en la cutícula porque la cutícula necesita hidratarse también. Además que sí también uno con los aceites de una vez hidrata como tal toda la piel porque a veces uno tanto hacerse las uñas que le quitan los cueritos y eso pues tiende a resecarse un poco y con eso pues uno de paso termina hidratando también toda la piel que está alrededor de las uñas. Sí, señora, recuerden que igual es muy importante todas las noches, si no disponen del tiempo para pues sacar el ajo, sacar el limón, hay muchas personas que viven pues todo el día como corriendo, sí por lo menos tener en la mesita de noche un aceitico natural, con una gotica por lo menos hidratarse la uña, hidratar la cutícula. Es lo mínimo que podemos hacer para devolverle como toda la hidratación que durante el día, por las diversas actividades que ejercemos la uñita va perdiendo porque la uña requiere de esa humedad por como lo decíamos anteriormente, las uñas de los pies por eso nunca se nos parten, nunca se nos quebran porque siempre están protegidas, entonces nosotros debemos ejercer una acción adicional para hidratar nuevamente las de las manos. Ser agradecidos por nuestro cuerpo es una de las recomendaciones especiales y ustedes en casa ya tuvieron estos tres tratamientos. Amayeli, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos enseñado estos tips para tener uñas siempre bien fuertes. Con gusto a Amar y muy amables. Y a nuestra modelo y periodista Daniela también, muchas gracias. Y por supuesto recuerden que Estudio 32 es uno de nuestros patrocinadores para esos cambios de look que se van a dar aquí en el Café de la Mañana y que mañana estaremos entregando a esas fieles televidentes.